¡Hey! ¿Qué tal? Antes de dar inicio a este video World Keeper, te recuerdo que tenemos un sorteo pendiente próximamente con nuestros amigos de Buffon México. Así que suscríbete al canal para que puedas estar participando y ganarte unos guantes totalmente gratis World Keepers. Así que dale like a este video. Si este video llega a 50 me gusta, vamos a estar lanzando las bases de sorteo para que te lleves unos guantes de la marca mexicana Buffon. Unos guantes completamente profesionales. Sin más, te invito a que veas el video completo. ¡Hola! ¿Qué tal World Keepers? Sean bienvenidos. Este es su canal World Keeper Kingdom. El día de hoy les traemos lo que son las protecciones que maneja la marca Buffon, las joderas y rodilleras. De verdad, un producto que se los recomiendo demasiado para cuando van a hacer lo que son sus entrenamientos, sus partidos en campo sintético o sus partidos en campo natural. De verdad, es un producto que tienen que ocupar, que tienen que llevar siempre porque yo el día de hoy lo valoro. Anteriormente no valoraba tanto las protecciones como hoy en día y estas son de lo mejor que hay. El día de hoy vamos a platicar qué es lo que tenemos. Nos vamos a encontrar, obviamente, en la zona del Ica, que viene con 10 milímetros de látex eva. De verdad, bastante protección la que nos va a dar, 10 milímetros. 10 milímetros y las joderas de igual manera. Encontraremos unas joderas que vienen con 10 milímetros de látex eva. De verdad, bastante, bastante padre lo que es la licra. Yo, como he hablado, me gustaría que este producto, con esta calidad que nos ofrece la marca, con este látex eva, que le da bastante beneficio y te motiva muchísimo el impacto. A diferencia de lo que trae lo que son las protecciones, lo que son las playeras, lo que son los pants, esta protección es bastante buena. Vamos a encontrar, nos viene, esta es la derecha, y nos vamos a poner. La forma correcta de ponerla, y yo que he estado ahí viendo cómo ponérmela porque es difícil, metemos el brazo, como debe de entrar, y tirar de la zona de donde está la protección. Porque si tiramos desde acá, vean cómo cuesta trabajo. La diferencia, tiramos desde la protección, empezamos a jalar, y jalamos de la protección, y empezamos a tirar. Bien, una vez puesta, vean nada más, así es como queda la protección completamente puesta. Les repito, vean nada más cómo es el ajuste, el apoyo que nos da, es muy bueno. Yo la verdad la he probado, antes de traer este video, yo quise llevarlo a la prueba, y de verdad se la recomiendo muchísimo. Son productos que a veces no tomamos tan en cuenta, que no nos interesa tanto, o que compramos, nada. Protecciones, un ejemplo, aquí tengo mi pants que uso con protección, vean la protección, es esto. No es nada, esto. Vean cómo escucha el golpe, porque es una muy buena protección, de verdad. A mí por ello me gustaría que la marca incursionara un poquito más en el sentido de protección a lo que es el portero. Ya que me gustaría ver unas licras completas, con protecciones en los costados, con protecciones en los hombros, protecciones en las costillas. De verdad, creo que me gustaría mucho, porque creo que sería un producto bastante bueno, bastante eficiente, porque lo que es el Eva Lactis que maneja Bojón es de muy buena calidad, algo que se le asimila y que de verdad el costo es un poco elevado. Yo tuve la oportunidad de tocar el material que maneja lo que es la marca Storelli, que de verdad es impresionante el producto que tiene la marca, por algo es algo que es muy conocido a nivel mundial. Pero estamos hablando que es un producto que está arriba de los 1.800 pesos, 1.700 pesos. Entonces, me gustaría que Bojón incursionara un poquito más, porque este material, se los juro, lo he probado en sintético, yo ahorita ando un poco tocado la rodilla y no he tenido ningún inconveniente debido a que estas protecciones son muy impresionantes. Y creo que si la marca incursionara un poquito más, tuviera un producto de primera calidad, pudiera competir muchísimo en el mercado, porque creo que no hay ninguna otra marca que maneje este sentido, aparte de Storelli y hay otras tecnologías. Pero de verdad, yo se los recomiendo World Keepers, de verdad, prueben estas poderas, prueben estas rodilleras, un utensilio, ahora sí que unas herramientas de trabajo que no pueden faltar para sus entrenamientos, que no pueden faltar para tus partidos. Si juegas en campo sintético, las vas a valorar demasiado. Recuerdenlo, mi nombre es Gabo García, este es tu canal World Keeper Kingdoms. Si te ha gustado el video, regálanos tu like, compártenos con tus amigos para que esta pequeña comunidad siga creciendo, suscríbete al canal, que tengan excelentes atajadas y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!